Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Vale, hay que sacar el pulso y seguramente estará abajo. Con Kayaks ahí, en la pared que se rompió. Cuidado, la Ela, la Ela. Vale, bueno, capitón. Joder, Enrique, desde que está muteado. Pues si no te he muteado. La furcia casi me mata, mire, si no está loco. Izquierda. Me lo reflejo acá acá. Hay uno que se tira abajo, desde... Hala, gracias, Miguel. Cuidado, Miguel, te sale, te sale. Sala, tío. Te ha matado. ¿Dónde has salido? Abajo, en baño, salió. Hay uno en luces. No hay nadie en la bomba pequeña. Ni como en mail. Jagger en office. Una de ahí, muero. Luces, uno, ¿vale, Sanji? Y otro en office. ¿Hay alguien en C-C? Office, office, no corras, no corras. No, no, queda acá. No corras ahí en punto, güey. No, no, no. L, sí, Capkan L. Se tumba, ¿eh? L, balconcito de L. Mirando hacia arriba. No sé muy bien. Repira. Repira por corta. Lo matas, David. Si coges la puerta de CC y miras las carreras traseras, en cuanto piqueo, lo explotas. Me está picando. Muerto. Office, Jagger. No, punto, Jagger. Ahí, en cuatro. Está yendo a la puerta trasera. Donde matáis a Isaldo, que es la decisiva aquella, acordaros. Ahí, en alfombra de B. Joder, qué asco. Aquí, justo en cuatro, van. Cogiendo ángulo. Esa es su cabeza, por si le queréis hacer pre-fight. No, esa no es su cabeza. Esta es su cabeza. Sí, aquí hay el parado. Aquí, en cuatro, estoy metiendo el pin entre sus piernas. De Wallvan, a lo mejor os lo hacéis desde... He echado para atrás. Ah, me he quedado sin... No, es que... Sí, oye, ese a mí me gusta aquí. Run out. Delicado. Sí, es que es una puja. Ah, no. Sí. Vale, lo tienen, ya... Ya os vemos. He ratado los captains. He ratado uno. El de aquí. Hay dos personas arriba, chicos. Smoke y alguien más. Uno menos, arriba. ¿Tú, tío? ¿Qué cortas? No, con el corta, estoy en el sedax. Coño, se ha dicho amigo el que está en un porto principal, tío. Esos son míos, o sea, que os estoy viendo. Vale, se puede plantar, yo creo, un bomba pequeña. Ahí viene encima tuya, Sanji. Si cargas una piñata, tías al techo. No hay nadie en bombas, gente. Plantad, plantad. ¿Quién tiene el sedax? Nadie. Joder. Hay que ir a por él. Hay uno en aduanas. No sé de que hay nadie en bomba. Te voy a uno, ¿eh? ¿Dónde están sedax? Muerto. De bomba. Arriba. Voy arriba. Muerta. No sé dónde está. A ver, ¿dónde está? Al fondo del pasillo, el Capkan. Donde ha matado a Enrique. Al fondo del pasillo, tumbado, Miguel. Pero tumbado, Jard. Ahí, ahí, ahí estaba. Ahí está tumbado. Ahí está tumbado el guarro. Yo no lo veo. Cógelo y aterra vuelta y más a la derecha. Puedes abrir una hatch y tirarme. No, voy a... Abrete la hatch, abrete la hatch. No, 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 voy por ahí. Yo creo que este tío es imbécil, ¿sabes? Sí, sí, el Capkan ese es un poco retrasado. ¿Qué nivel es? Nivel 100. Ese sí que es nuevo. Pues es oro 2, el tío. Joder. Va a saltar. Va a saltar. Qué buena, bro. No. Pero, ¿qué es esto? Pero, ¿qué es esto? Estamos jugando la partida. ¿Has pido? Tío, ha vuelto... Ha vuelto a subir. Es que digo, seguro que le estoy oyendo como se sube a por mí. Voy a volverme a tirar. Qué cojones, bro. Ay, por Dios, qué bueno. Pega esa melusa. Vale, podéis entrar ya. Hay una arriba. No, no, no. Me gusta ahí. Pero está estropeada. O sea, sigue ahí, pero está estropeada. Levanta al personaje. Oh. Ahí va. Creí que era un holograma otra vez. Creí que era un puto holograma. Me la ha pegado. Antes había uno ahí también. Creí que era un hologramilla, ¿eh? Hazle dropshot a la próxima. Trolearle una vez vale, pero dos yo creo que ya... Tampoco, o sea... Porque se ha liado, no porque se ha... Bueno, a ver. Se ve que tiene menos nivel que el resto. A pesar de ser que más mata. Mira, me mata uno muerto. Podéis dejarme algún drone, si queréis. Yo me he quedado sin drones. Hay uno por ahí, en la bomba grande. ¿Sany, me dejas el de fuese? Que tengo toda la vida. Tienen toda la bomba abierta, ¿eh? O sea, plantar en la pequeña está complicado, os digo. Me han echado bajo la pared entera, prácticamente. ¿Por qué no os hacéis con techo? Y bicháis techo. Bueno, lo voy a intentar yo ir al techo. O bueno, no, espera, ve atrás. Bueno, ya no, ya veré. Tú entra, tú entra, que a mí me da la risa. Yo sabía, yo sabía, yo sabía. ¿Para qué te lo hago caso? Me cago en... Tú entra, tú entra. Pasa la pinza, buenas noches. Cuidado con las hat. Hay unos luces, ¿vale? Cuidado, David, que te da igual, Van, tío, que estás detectado. No, no, estás detectado. No puede ser, tío. Muerte, muerte, muerte. Planta, 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 que está arriba. Cortale, David. Están luces encerrados. ¿A qué espera, tío? No sé, como no haya pasado sin darme cuenta. Sí, se ha tirado. Sí, sí, pues está pasando. Vale. ¿Y en qué momento ha pasado, tío? Antes, cuando te estabas colocando, a lo mejor se ha movido. Debe ser. Debe ser la armadura. A mí, espera, bueno. Por favor, eh. Espera, por favor. ¿Qué tarde, Ernie? Fran, David. ¿Qué? No, ha sido David. No, ha sido yo. ¿Ahí? Ah, es verdad, el Capitol. Suena atrás, ¿eh? Voy yo que sí. ¿Ahí es donde meto yo la piña típica? Muy fácil que te pete. No puede ser. No puede ser. Pina, Wuster, ¿cómo no? En cárcel es eso, me parece. Parece que no vienen por sus. Están abriendo conmigo, tío. Creo que suben por main. Lentana, ¿eh? No, no, hay otro, hay otro en main. Joder. Sabía que estaba ahí. La IANA está en ventana. DB. Ya, hay otro fire, joder. Sí, esa de repente se ha vuelto buena, ¿eh? Nueva dos aquí en L. Joder, tío, ¿cómo tanqueas, tía? Nada, todo el rato, nada de vida. Los dejo todo el rato a la misma. Buenísima. Qué buena era. Cómo me tanquea, tío, la de P5. La peña. Acordaba yo, a ver, como no está ni en casuals eso ya. Yo sé, nunca lo he jugado porque lo han quitado. Porque no está en ningún lado. ¿Nunca lo has jugado ese mapa? No. Pero, ¿y este por qué lo quitaron? Pues, no sé. Bueno, si lo habrás jugado en el artículo 5, pero no se ve nada. No vale. Claro que no, que nunca lo he jugado. Demasiado, demasiado grande. O sea, en los tutoriales yo nunca me los he hecho. ¿No? ¿No te has conseguido la skin que te dan? Me he hecho uno o dos, pero poco más. Tiene una písima de smoke de artículo 5. 20, bye. Ahí es donde me han matado a mí, Estevin. Está, 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 está terminado, seguro. Le he huido, pero no sé. ¿Se ha puesto? Madre mía, menos mal que hemos reforzado cárcel, ¿eh? Easy kill. ¿Dónde te haría hecho el sledge? La Zofía está subiendo por escaleras traseras. Estos fueron puntos, ¿eh, chavales? Han roto, han roto cámara de L. Dios, que me ve antes, tío. Verdad, la has tirado mal. Está en ventana de B. ¡Aquí está! Muerto Maverick. Está tumbado, o sea, subele, subele, subele. Joder, o sea, ya no es el mismo sitio, tío. Define mismo, vale. Ventana, coño. De B. ¿Qué haces? ¿Dónde? ¿Tenemos info del otro? Sí. El otro está en... No tengo info. Balcón de CCTV. Marta, Marta. En CCTV, pasarela de CCTV, ¿sabes? GPS ese es un cojón. Mucho cuidado, de repente vuelve. Joder. No hay info. Voy a irme contigo, no la liemos. Que es un 2-2. Mira por mi lado. Sí, mira por mi lado. Balcón. He visto pies. ¿Cuál? ¡Qué tapeo! ¿Cómo no? Arriba. Un 2-1. Hay tweets. No, 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 no. Oye, si detecto el drone de tweets, saldrá marcada ya como que... Hay tweets, ¿vale? Por... Por nadie, realmente. Por mí. Mira, mira la táctica. Su teclado es mecánico. Ajá. ¿Qué sorte harás mañana? 600 Rainbow Six Credits para subs. Atento, atento. Voy a 5 packs de 600 Rainbow Six Credits. Lo he roto mucho, no, van a ver, pero bueno. Confío en su ceguera. Cárcel. Uno ya. Dentro de cárcel. Ahí la info, mamita. Había otro, eh. Pero no ha entrado. Nada, me veo, me veo. Se veía. Se veía. Eso es que lo he dicho. ¡Lo he dicho, lo he dicho! ¿Por qué no me hago caso a mí mismo? Si me toca a mí me lo das en cofres. Si no quieres, si no quieres los credits, yo soy de los cofres. No, no, no. No sé, todo, vale. Y digo, joder, ¿as una tienda? ¿Tú con una Sanji y tú? No sé, me bajo la palabra. Un crito, chido. ¿Más cinco winners? Es fácil que estoque, eh. Me pulso con tus teclas, por favor. ¿Esta cámara? ¿Me siguen? ¿Dónde? No, afuera. Me molicioné. A ver, vamos a darle sin fof, ¿vale? En plan mega activo. ¿Café? ¿Ahora? Joder, macho, sí. Solo suelteo de subs, sí. La moquilla de CCTV, no te lo pierdas. El próximo mes me compro una cafetera. Aquí ya está. Capsulitas. No, prefiero de... Pues tampoco me está subiendo el pulso, ahora. ¿Italiana? Sí, sí. De la otra. Porque ya tengo la Nespresso. No, no, es para Play, para Xbox, para todo el mundo. Los sorteos míos son siempre para todo el mundo. Hay Latinoamérica, Suecia, da igual, lo que sea. Minuto, ¿vale? Enfrente tuya, cuarto pequeño, Ivana. Enfrente tuya, Enrique, cuarto pequeño. Sí, te he visto. Si no te ha disparado ya, no te ha visto. Los dos están ahí, creo yo, eh. Buu. Carne. No te ha visto, no. Carne para ti. No, 30 segundos. Por tranquilos. No me jodas. Puerta. Vete, 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 vete. No va a tiempo. Lo piro, me lo piro. Ahí, ahí, ve, ve, ve. Que te busque un poco. Madre, no mueras. Vamos, Enrique, confiamos. Enrique. Final, final de proli. Gracioso, es que nadie está confiando en mí. En el que viene Nacional, mañana vas a jugar con Ati. Lo tiene aquí, Freddy. Puerta. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que David, como voy a confiar, me dicen, nadie confía en mí. Pongo tu cámara, estás apascado en una ruta. Joder, porque es un bug de mierda del juego. Pero macho, gracias. No confieso en mi. Le mire, estoy peleándose con una ruta. Es que David está en su propio uno para uno. Mola como voy a decir. No es guapísimo. Vamos a ver. No, 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 no ¡Suscríbete!